Bueno, en general, pues, sí, comentarles que, bueno, se está haciendo ese ciclo de exposiciones entre tres de los espacios que fundó el maestro Toledo, y la idea es, pues, recordar su trabajo y tratar de ver otras facetas de él como artista, como diseñador, como fotógrafo, como persona en el marco de lo que hubiera sido su cumpleaños, y, bueno, inauguramos el día de ayer en el Iago con una serie de dibujos, bosquejos, que son, pues, se pueden ver muchos de los resultados en esta exposición, y, bueno, el día de hoy se inaugura aquí en el Centro de las Artes, con la exposición Toledo B, que ha recorrido por varias partes de México y del extranjero, y que hace muchos años, bueno, algunos años, ya son muchos, ya sé qué decir muchos, estuvo una parte reducida en el Iago, y, bueno, ahora regresa a su casa. Y el día 17 estaremos inaugurando en el Centro Fotográfico una exposición de fotos que le tomaron al maestro a lo largo de su vida, compañeros de la prensa, fotógrafos, colaboradores, ex colaboradores, amigos, familia, y, pues, es también una forma de ver, de ver cómo la gente veía al maestro. Bueno, Daniel. ¿Yo? Bueno, pues, sí, pues, estamos, como dijo Sara, muy emocionados también de que vuelva esta exposición al casa. Si recuerdan, la primera iteración de esta exposición estuvo en el Iago, hace varios años, se llamaba Toledo Diseña. Toledo Casa... Toledo Diseña. Diseño Casa Iago. Diseño Casa Iago. 2018. En el 2018. Y en ese momento fue una muestra, pues, de tres salas, algo pequeña para, realmente, para lo que ven. Y desde entonces sirvió la necesidad y toda la oportunidad que hubiera, que tendría que ser, mostrar la diversidad de técnicas. Entonces, algo que es muy importante es, otra vez, recordar que esto se inició en el casa. Hassan Harald les puede contar más cosas de específicos porque hay un departamento, un lugar especial de producción. Y Hassan fue el director de ese departamento. El casa está conformado por programas académicos, programas expositivos como este, pero también una gran parte, un tercer brazo del casa, es trabajar en la producción con artistas, con mezclar diseño, con técnicas heredadas. Y, justamente, con el maestro Toledo, eso fue lo que se hizo durante, pues, más de una década. Bastante tiempo, en el que se trabajaron desde obras en papel, rejas, mosaicos, calcetines, todo esto desde acá, para mostrar que un proyecto artístico y que las estrategias del arte contemporáneo también tenían gran significado y gran poder también para otro tipo de proyectos. Vemos desde proyectos de lenguas que están siendo, pues, apoyados desde el diseño de carteles, de libros, pero también este proyecto, por ejemplo, que es un proyecto de mosaicos y balmosas de un taller que, cuando llegó el maestro Toledo del taller, estaba a punto de desaparecer. Entonces, todos estos son ejemplos de proyectos no solo artísticos, sino también sociales, que impactan, pues, las personas que están trabajando en la economía, pero también una diversidad de temas, como lo comentamos, desde lenguas hasta cómo trabajar para revitalizar las técnicas heredadas. Entonces, todo lo que vemos acá es, pues, una inspiración para nosotros también, para todos los que esperamos para el público, que, de cómo el arte puede servir, no solo para, pues, como proyectos expositivos, sino que realmente pueden contribuir a problemáticas sociales. Y para hablarnos un poco más acerca de las técnicas del diseño, pues, Asam Hara estuvo a cargo de una gran parte de la producción de este trabajo. Una cosa importante que se comprendió en el CASA es la potencia de cómo artistas pueden trabajar con diseñadores como un puente para servir para trabajar técnicas heredadas. Y entre estos tres, crean proyectos y piezas de gran potencia. Pues, bueno, la mayor parte de las piezas que están aquí, pues, se trabajaron desde el CASA, desde el taller de producción artística. El taller de producción artística nace más o menos en 2009, 2010, empieza ya con la compra de la máquina láser, empieza a hacerse experimentación con respecto al corte de diferentes materiales. Entonces, esta máquina, pues, llega aquí al Centro de las Artes y, bueno, necesitamos un intermediario entre el artista y, pues, la máquina, ¿no? Y entonces, pues, ahí es donde entramos nosotros como diseño. Entonces, pues, parte de esto era también, pues, traducir lo que el artista quería a, pues, al lenguaje de la máquina, podríamos llamarlo. Bueno, específicamente con ese Toledo, pues, era, si era este proceso, pues, al principio complicado, ¿no? Porque él quería ver tal cual su dibujo traducido a la máquina y, pues, siempre fue como un diálogo constante, ¿no? Es que esta no es mi línea, ¿no? Este no es mi dibujo. Entonces, pues, siempre estuvimos como en este diálogo de, pues, de tratar de reproducirlo lo más fiel, pero, pues, también con las limitantes técnicas, ¿no? Esta es como una primera parte. Posteriormente, pues, empezamos con el trabajo de los materiales didácticos, que este empezó, pues, con, literal, con un jueguito cortado con madera y después empezó a hacer en lenguas, empezaron las láminas del cuerpo humano, empezaron, pues, los muñecos peleadores, empezaron muchos materiales, pero a partir de un boceto o de un objeto muy básico, ¿no? Entonces, pues, de repente comprábamos, así, las cajas de todos los materiales didácticos que hay en la papelería para de ahí como ver la funcionalidad, ver a quién iba dirigido. Entonces, digo, es todo un proceso, ¿no? Un proceso de investigación y, sobre todo, pues, también este diálogo constante entre el maestro Toledo y, pues, bueno, muchas veces Sara era intermediario entre, pues, el maestro Toledo y yo, que estaba aquí en el casa, ¿no? Pues, siempre fue como, pues, un diálogo y, pues, también un cierto tipo de negociación, ¿no? Hasta dónde se podía, hasta dónde no se podía. Y, pues, bueno, es que era como una parte importante la experimentación en diferentes materiales, diferentes técnicas, trabajo con diferentes artesanos, ¿no? Porque también, pues, hay limitantes en técnicas en cuanto a cada cosa y, pues, eso es lo que tratábamos como un poco de mediar, ¿no? Digo, en general, ese es como el proceso. Y, pues, obviamente, también está, pues, la intimidad, como hablábamos ahí en la exposición de, que está en el llamo, pues, esta intimidad de los bocetos, ¿no? Porque nosotros ahorita estamos viendo prácticamente, pues, ya los productos terminados, pero, pues, todos los bocetos, todo, todo lo que pasó antes, pues, lo estamos mostrando en el llamo, ¿no? Entonces, pues, pues, todos estos diseños, todo lo que vemos aquí, pues, viene como un trabajo a lo mejor de meses, días, horas, ¿no? Entonces, previas que no estamos viendo, pero lo que es importante, lo que quiero decir, ¿no? ¡Gracias!